Buenos días a todos. Tengo que empezar con el tópico. Está dicho todo, está dicho lo importante. Me olvidaré de muchas cosas. Las que me olvide suscribo las palabras de todos, incluso las que pueden tener algún matiz crítico por el tiempo que ha tardado en ser realidad este proyecto. Pero, sobre todo, quiero hacer una pequeña visión personal de lo que significa, no para mí, sino de lo que significa para la ciudad de Zamora esta escuela. En algún momento, y por alusiones de alguno, han hablado de protagonismos, renuncio a todo eso. Yo simplemente estaba en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Y eso fue lo que hizo que este proyecto estuviera. Pero me ha gustado un término que ha utilizado Rocío, que es el de la sensibilización. Y vosotros que sois sanitarios, pues sabéis cómo funciona el mecanismo inmunológico. Y para eso, pues tienes una parte previa, que al fin y al cabo, pues es el ser sanitario y tener siempre esa sensibilidad hacia todo lo que sea una profesión sanitaria. Pero después tienes otra posibilidad, que es estar hipersensibilizada. Y ahí ya tienes un alergeno, que en este caso se llama Marisol Sánchez Arnosi, que te pica todos los días y que llega un momento que estás ya a punto del shock anafiláctico. Y que la vida nos hizo que coincidiéramos, primero nos conociéramos personalmente, por compartir esa parte sanitaria, y después profesionalmente y por responsabilidad política. Entonces, a base de esa hipersensibilización, pues había que esperar el momento oportuno. Y como digo, tuve la suerte de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. No fue ningún mérito personal. Este proyecto se concibió, o mejor dicho, se materializó, la concepción o la petición era muy anterior, en un momento en el que estábamos pasando una difícil situación todas las administraciones. Todos éramos conscientes de que la escuela de enfermería no reunían las condiciones que se deseaban. Todos éramos conscientes de que había una diferencia entre la calidad de la formación que se daba, que era muy demandada, y las infraestructuras. Por eso también aprovecho para felicitar a todos los profesores, porque nunca se dudó de la calidad de la formación que se daba en enfermería en la escuela de Zamora. Para nada. Se dudaba de esos cumplimientos, de esos mínimos requisitos de ubicación, de espacio, de confortabilidad, etc. Por eso, como digo, eran momentos muy duros. Eran momentos en los que la Consejería de Sanidad, que entonces también estaba el mismo consejero, pero el que hubiera sido tenía otras prioridades. No podíamos en ese momento prescindir de ningún centro de salud, de ningún servicio hospitalario, de ninguna asistencia sanitaria. El consejero de Educación, que en este momento no está, pero que esa parte educativa la puede asumir también el propio rector de la Universidad de Salamanca, tampoco podían disponer de recursos para un nuevo centro. Y en ese momento se habló de esa posibilidad de asumirlo a través del plan de convergencia interior, que son esos términos que utilizamos los políticos, bueno, mejor dicho, que están en los presupuestos. No nos los inventamos y que a veces no sabemos lo que quieren decir. Pues en este caso está muy claro lo que querían decir. Cuando hablamos de convergencia interior es de que determinados territorios tengan más facilidades, tengan más posibilidades de desarrollarse. Y pues parecía que una escuela universitaria no encajaba ahí. Pues sí, le dimos vueltas, hicimos los argumentarios lógicos y encajaba. ¿Por qué? Pues porque en este caso esta escuela universitaria no solamente forma, sino que también retiene talento. Es decir, jóvenes de Zamora, que en otras tendrían, y en muchos casos se ha dado, tienen que irse a estudiar a otras escuelas porque aquí no había capacidad suficiente. Tiene la posibilidad de atraer talento. Y aquí tenemos a nuestros compañeros portugueses de Braganza que vienen a formarse aquí. Por eso encajaba en ese plan de convergencia interior. Luego nos costó, y aquí hay muchos responsables del ayuntamiento, desde el secretario, Jesús Rodríguez, los actuales representantes políticos que saben que no es fácil a veces hacer algo que dicen es competencia del ayuntamiento, no es competencia del ayuntamiento, es la universidad, es la consejería de educación, es la de sanidad. Bueno, pues al final conseguimos que, explicándolo como intento hacerlo ahora con vosotros, eso se hiciera realidad. Y por eso es un día muy importante, pero no para los que estamos aquí, que vuelvo a decir que somos representantes públicos y es nuestro trabajo y no tenemos más obligación que la que estamos haciendo. Es un día muy importante para vosotros. Y por esa parte del corazoncito que significa la sanidad en mí, tengo que recordar que cuando hablamos de profesionales sanitarios, me recordaba, me decía ahora el consejero, es que profesionales sanitarios en enfermería, en nuestro sistema público, son 9.000. Es decir, que cuando hay una encuesta que dice que la sanidad funciona, es porque fundamentalmente funcionan las personas que la llevan. Y con todo el aprecio y cariño a mis compañeros profesionales médicos, la enfermería cuantitativamente tiene una parte de corresponsabilidad y de resultados mayor. Porque cuando le preguntamos en ese barómetro sanitario a los pacientes, suelen valorar muy bien el trabajo de enfermería. Y es más, las comparaciones son odiosas, pero en Castilla y León la valoración de los profesionales de enfermería también es superior al resto de España. Y si a un paciente le preguntamos además aspectos muy concretos, como que, bueno, pues quién le informa o a quién le pregunta sus dudas sobre cómo se toma el medicamento, o cuando hablamos con pacientes crónicos, o cuando vamos al mundo rural, todo esto se acrecienta. Por eso ese papel de implicación del profesional de la enfermería, que en muchos casos es también el que detecta muchas de las lacras sociales que hoy por hoy, desgraciadamente, tenemos que convivir con ellos. Llámese violencia hacia la mujer o acoso escolar en el caso de los niños. Toda esa parte de implicación social de la enfermería se puede hacer realidad cuando hay un lugar donde se forman con calidad, donde se forman con esa, bueno, pues como decía, con todos los profesores que están hoy aquí, que siempre de ellos, insisto, nunca se ha dudado, pero también cuando se hacen en un lugar más confortable y más agradable. Para todos los estudiantes creo que os merecéis estar en un lugar que cumpla. La escuela arquitectónicamente, y doy las gracias en este momento a todos los responsables del proyecto, a todos los responsables de la obra, llama la atención. A mí me pregunta mucha gente, ¿y eso que habéis hecho en Zamora, aquí ahí al lado del hospital, que es cuando alguien de fuera viene y te reconoce, pues esa parte estética, que también es importante, que también hace ciudad, pues solo le falta que vosotros con vuestro trabajo, pues le deis todavía más sentido. Por eso, las gracias por estar hoy aquí. Las gracias a todos los representantes. Comentaba el rector, no os imagináis la complejidad que hubo en algunos asuntos que tenían que ser de mero trámite. Es decir, este solar, donde se ubica, era propiedad del ayuntamiento. Bueno, era propiedad, bueno, venía ya de un histórico, pero bueno, en el momento que entrábamos nosotros, ya estaba como estaba. Lo tenía la titularidad, la Universidad de Salamanca, estaban deseosos de cederlo y hasta ese trámite nos llevó dos años. Me recordaba todavía al rector cuando firmamos allí, delante del notario, el que estábamos haciendo algo legal. O sea, que hasta eso fue complejo. Por eso digo que esto fue un cúmulo de casualidades, en este caso positivas. Y además, como los políticos estamos acostumbrados a llegar a los sitios y que las cosas no sean tan fáciles, hoy cuando veníamos yo oía el ruido, que había mucha gente, y por un momento pensé que había alguna manifestación protestando de algo. Por eso, aunque solo sea por esa satisfacción, creo que hoy os tenemos que dar las gracias y desde luego que lo disfrutéis. Todos, todos los que estáis aquí, unos por pedirla, otros por haber sido y seguir siendo los profesores, otros por la parte sanitaria, todos los responsables municipales, los de otras administraciones, todos habéis puesto algo aquí. Por eso está que sea la escuela de todos los enfermeros y enfermeras de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias.